hola chicos de youtube así hola buenos chicos chicos mamá decir hola bueno bueno señor es un tema para jugar no hago me voy a decirme las palabras así hola dirán estoy grabando hola mi primo nuestro canal se va a llamar sonic y goku crack yo voy a ser sonic y yo por supuesto vamos a grabar tambien minecraft todo pero lo mio va a ser lo mio va a ser los mio van a ser de sonic y los de goku vamos a intentar descargar los mods vamos a empezar asi chiquitito despues tengo mi cuenta y listo vamos a empezar la 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 ¿Cómo hago? ¿Cómo se baja? Con el shift. ¡Ah, ya sé! ¡Te toca a mí! ¡Ya perdiste mi! ¡Hace los dos juntos! ¡Te toca! Bueno. Bueno, ahora mi hermano tiene tres vidas. ¿Cómo se pega? Con el de arriba. ¿Cómo? Dijiste que se pega con el de arriba. Este. Y con este se baja. ¡No, con este! Hoy me queda una vida, ¿eh? Tengo que jugar otro rock-sing. ¿Cómo? 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 Má, yo también tengo un amigo que se... Un primo que se llama... Chris Prestar uno o tres cracks. Os pido que se... Les digo que... Por favor, se suscriban. Es muy bueno. Es decir. ¿Ya saco? Robson. ¿Cómo te toca yo? Pues es Zeta. Con este. Con la Zeta. Y... ¡Ah! ¡Me gusta! Ah, sí, mira, mira, me hagan así. Yo soy de Racing. Ya sabemos que somos de Racing. Cuando sean de Racing, pongan en los comentarios. De parte de Grinch. ¿Va, chicos, que me voy a fijar algo? La cagaste. ¿Qué tal? Ah, está volviendo eso. ¡Me olvidé! ¡Agrame! Bueno, ahora ya sabemos, ¿no? Hace acá. Ya sabéis como se agarra el hito. Yo aprieto a mí mismo. Él tiene unos brazos más fuertes. Pero me acaba de hacer más mierda. Eso es el viejito cuando hemos estado en el cap. a la no nos agarramos un sitio ustedes que están viendo este video y dicen va a ser un ganante mío ustedes que saben pero le toca a mi primo a dar venido no no se agarra con este listo bueno no necesitamos te vas a tener que agarrar a mi primo a mi primo no pasa este nivel no digas que pasa el nivel de los cojones no digas que pasa el nivel de los cojones me asusto me asusto me asusto me asusto me asusto lo paso no grite tan fuerte tu primer roxime en el mundo lo pasaste te voy a hacer muchos pero que importaba tu primer roxime en el mundo me asusto me asusto bueno lo siento chicos nada más quería decirle a mi primo que este es su grave bueno chicos va a terminar ahora lo hacemos un poquito más largo chicos vamos a terminar un poquito más largo hasta que yo lo pase hasta que yo lo pase hasta que yo lo pase mi primo ya lo pasa no se como hizo bueno porque mejor no habíamos de ir chicos también nos tratamos de un micrófono que suba este mismo día por favor no no estaba atrasado ay gracias a Dios suscríbanse al skype no, 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 no ahora lo toco mi hermano ey, 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 no andes tan lajeado no digas nada con 16 FPS oh, ahí sí, ahora va rápido ahora va rápido ahora va rápido, chicos 22 FPS, 26 uh, ahora va rápido, 30 FPS por un segundo iba a 30 me iba a caer ahora la cagaste porque te moviste ya, Dios, si no, no pasaste terminamos ya el video, no importa si es muy cortito porque... vale, más largo no, muy cortito, pues nada, no tengo 15 no sé qué ahora chicos, cuando yo empiece a subir micro cada video va a subir 15 minutos 15 minutos, 15 minutos 15 minutos, 15 minutos pero yo viviré muchos videos eh, eh, salir no, no, no tiene que salir, tío con coño voy a salir no, 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 ya sé yo voy a pasar por esa línea sé que puedo sé que puedo todos mis queridos amigos denme la energía denme la energía no, yo te lo hago denme la energía, mis queridos amigos denme la energía sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo 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 sé que puedo LOGO YO TE HAGO dame, dame, dame esto y dame que yo lo hago movieron la página imbéciles sé que puedo, troleada, chupada, chupada, pelija, chupada vale, Luis, cuantas, 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 cuantas niños lo van a ver no sé, poquititos porque listo, mi hermano ya lo ganó y eso era que terminan con un nuevo víctor chau chicos, o quieren uno más y si primo, José, ¿estás viendo esto? recomendame un juego no, pelotitas este voy a hacer, si lo pierdo no, 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 no muerte no, sigo vivo, eh, no me importa no esto está buenísima una última vez, y van a jugar mi también mis primos y listo si, la verdad es que tu casa me di cuenta que nos vamos a comer si, nos vamos a comer de dinandá mi primo ya se va ¿cuál va? fuerte no bueno, chicos, aquí está aquí queda el video espero que lo hayas gustado hasta la mañana ¡Gracias!